Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud, que lo diga ahora Israel. Por muchas angustias he pasado desde mi juventud, pero no han podido conmigo. Me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos. Pero el Señor que es justo me ha librado del dominio de los malvados. Amén. Salmo 129, 1 al 4 Oremos Bendito y alabado seas Señor, seas por siempre bendito y alabado. Dios de la vida, Dios de la bondad, Dios de la misericordia insondable. Nadie se escapa de tu control y tu dominio, Señor. Nadie se escapa de tu mano poderosa y justa. Tú guías con sabiduría la vida de cada uno de nosotros, tu obra de la tierra. Dios de la tierra, tú guías la vida de cada uno de nosotros, tú guías la vida de cada ser humano. Dios, tú que eres amor, quiero alabarte, quiero bendecirte. Dios, quiero adorarte y glorificar tu santo nombre en este nuevo día. Permíteme, Dios, poder perseverar en este camino a pesar de la adversidad. Permíteme, Señor, tener las fuerzas necesarias para permanecer siempre en tu palabra. Que sea tu palabra mi lámpara, para que guíe mis pasos, que seas tú la luz que ilumina mi camino. Hoy te alabo, mi Dios, hoy te bendigo porque eres bueno. Te ruego no te apartes de mi lado. Permíteme, Señor, caminar siempre junto a ti. Te alabo porque permaneces fiel a tu palabra. Te alabo y te bendigo por ese amor, Señor, tan grande que tú guardas por mí. Tú me has respondido, Padre, cuando invoco tu nombre en mis momentos de angustia. Tú siempre me respondes con prontitud. Tú, Señor, no defraudas el clamor. Sales en mi defensa y como escudo me rodea tu favor. Dios amado, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad insondable. Contigo, mi Señor, soy fuerte. Tú me das la fortaleza y me das la valentía. Tú eres el Todopoderoso, Grande y Glorioso. Ninguna dificultad, ningún problema. Ni el más grande de los pecados tiene más poder que tú. Porque tú no desprecias un corazón arrepentido. Tú no desprecias, Señor, una oración hecha con fe. A ti clamo, Señor, por este nuevo día. Te doy gracias por permitirme, Dios, contemplar un día más la belleza de este día. Contemplar la luz del sol, ver ese azul del cielo que me llena de esperanzas. Gracias porque me has permitido un día más compartir con mis seres amados. Me encomiendo a ti, mi Señor, y a mis pasos. Muéstrame tú el camino que debo seguir. Y en cada situación y en cada momento de mi día, muéstrame cómo debo hablar, qué debo decir, cómo debo decirlo, qué debo hacer y cómo hacerlo. Te pido, Padre, en tu gran amor, dame la sabiduría para pensar con tranquilidad. Y cuando vengan las crisis, sé tú esa paz que colma mi vida, apacigua mi agitado corazón. No permita, Señor, que tome decisiones apresuradas de las que pueda arrepentirme después. Padre, te pido, envía a tu Santo Espíritu que renueve mis fuerzas. Envía a tu Santo Espíritu, Señor, que guíe mis pasos, que ilumine mis pensamientos. Envía a tu Santo Espíritu en ayuda de mi debilidad para que descubra lo que es necesario para mi vida. Para que me guíe cuando me encuentre en momentos difíciles, confundido y no sepa cuál camino el que debo tomar. Ilumina tú, Señor, mis caminos para que mi pie no tropiece, para que con amor acepte siempre vivir bajo tu amparo y protección, para que tu ayuda, Señor, nunca me falte. Guía tú mi vida y la de mis seres amados por caminos de paz, de felicidad. Pastoreame, Señor, por verdes pastos. Permíteme descansar, Señor, y beber de esa agua fresca de tu manantial. Sólo tú, amado Dios, puedes darme la paz y la felicidad que necesito en estos momentos de mi vida. Te pido, Padre bueno, dame el don del discernimiento para ya no ser confundido, para saber lo que es bueno y lo que me conviene, y también para saber lo que debo desechar en mi camino para vivir en felicidad. Pero, sobre todo, dame perseverancia para permanecer firme en lo que me he propuesto. Tú conoces, Señor, mis metas y mis planes. Tú conoces mis proyectos y mis más íntimos deseos. Si son para mi bien y para tu gloria, bendícelos, y permíteme poder alcanzarlos, Dios. Con tu mano poderosa, aparta todos los obstáculos. Con tu mano poderosa, aparta del camino a los hombres malvados que intentan confundirme y hacerme caer. Señor, ven a vivir en mí, para que yo te escuche y te siga con fidelidad. No permitas, Padre, que el malvado me aparte de ti. Bendíceme cada día y bendice a los míos. Lléname de mucha paz y tranquilidad. Esa paz que nos ha dejado nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Acompáñame tú para tomar las más sabias y mejores decisiones, justo en esos momentos difíciles. Para que no nos desesperemos. Para que sepamos confiar en ti, Señor. Ayúdame tú a comenzar en este día por el camino que me lleva a la paz y a lo correcto, lo que te agrada. Que me dé felicidad. Esa felicidad verdadera que viene de ti. Quiero pensar en las bendiciones que me has regalado por tu infinita bondad y en tus planes perfectos para mí, Señor. Señor, te ruego, ten piedad de mí, mi amado, que soy pecador. Ten piedad de mí, Señor, que tantos errores he cometido. Hoy te ruego, piedad, Señor, y misericordia, que soy pecador. Mírame con compasión. Atiende mi clamor. Señor, llegué a ti, Señor, mi oración. Ven a mi vida. Ven, Señor, no demores en socorrerme. No permitas que los malvados digan, le hemos destruido a refugio en ti, porque creo en ti. Y creo que Jesús es tu Hijo amado, el Mesías, el que había de venir, el que anunciaron los profetas. Y en su nombre, Padre bueno, te entrego mi vida, mi alma y todo lo que soy. Te entrego mis planes y cada uno de los días que tú me permitas estar aquí en la tierra. Y ese último día que me llames a tu presencia, que tu amor y tu bendición me permita poder alcanzar un lugar allá en el cielo donde vives tú, para que junto a los ángeles y los santos del cielo pueda alabarte, adorarte y bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Y que tu bendición me acompañe hoy siempre, que con corazón abierto y lleno de confianza recibo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.